Jueves primero de abril, brigadistas y bomberos atendían un incendio en el paraje Las Canoas en el Bosque de la Primavera, a pesar de los esfuerzos por más de 160 combatientes. Las llamas no cesaron por la inclemencia del clima. El fuego se prolongó durante la noche y madrugada del día viernes. Ya eran 500 los elementos. Vía terrestre combatían las llamas y vía aérea realizaban descargas de agua en la zona afectada. Y aquí vemos el momento en que se abastecen de agua este helicóptero para poder sofocar las llamas. ¡Aquí vemos! Sábado 3 de abril, el combate se llevó en tres frentes de trabajo en las áreas afectadas, en el Cerro del Neajuete, en el Espinazo del Diablo, Las Canoas, en Picnic, Pozos Geotérmicos, Milpillas, Pedernal Grande, Mesa de los Caballos, Arena Grande, Río Caliente, Cerro de la Bandera y San José de la Montaña. La alerta atmosférica se prolongó en diferentes puntos del área metropolitana de Guadalajara. Continúa la alerta atmosférica para los cinco municipios que hemos señalado. Sin embargo, esta alerta y las recomendaciones las extendemos a las poblaciones de la venta del astillero, a los fraccionamientos de bugambilias, el palomar y el cielo, para que tomen las medidas correspondientes en la protección de la salud. Todos estos héroes dejaron a sus familias por atender este incendio y ya se contabilizaban 22 atenciones médicas a los elementos. El frente más importante y activo que tenemos en este momento se encuentra del lado de Agua Caliente, por lo que vamos a continuar trabajando durante toda la noche. Se están haciendo guardarrayas bastante amplios para que podamos hacer corte del fuego en esos puntos. Durante la mañana de este domingo 4 de abril, la contaminación era perceptible en las calles de la ciudad y a las 3 de la tarde autoridades emitieron un comunicado anunciando el control de este fuerte incendio. Jorge Kirchner, Azteca Noticias. Muñoz, 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 Muñoz Elingsdel Esqu Sow 4 de la tarde autoridades emitían las claves completas tienen que ser massac Menschen. Est grenades un beneficio al conseguir unaUS buna.